La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Son las mujeres, no hay canción Agüita fresca y revolución Son las mujeres cantando al sol De los tambores del corazón La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Cada una brilla como ninguna Crema preciosa, alcohol de la altura Verso y guitarra para sanar la trama herida Es de tela Todo bien pico limpia la huella Velas que danzan con las estrellas Vamos andando las manos juntas El tiempo nuevo ya nos alumbra Somos mujeres, trova y canción Agüita fresca y revolución Somos mujeres cantando al sol De los tambores del corazón Somos mujeres, trova y canción Agüita fresca y revolución Somos mujeres cantando al sol De los tambores del corazón Como la iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Gracias! 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 ¡Aquias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video